Perros de reserva, en un minuto o menos. Se puede comenzar hablando de Laia Virgin de Madonna, para luego pasar a una escena post-tiroteo donde uno de los protagonistas se está muriendo, para luego de eso, volver a una escena que hace referencia del tiroteo ocasionado en una joyería, para después volver al presente principal de la historia, en donde los muchachos están en una fábrica abandonada esperando escapar de la policía. Película de narrativa no lineal, con baile de tortura, problemas con la propina, el violín más pequeño del mundo, una tradición inesperada para los personajes y muchas escenas icónicas y violentas. Sí, eso y más, es Perros de reserva de Quentin Tarantino. Pero recuerden esto.